Melania Vargas ¡Eso! ¡Báilame! No me acuse porque traigo el ritmo plagado en mis penas No me acuse, no, porque bailo y muevo con su inascadera Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito Cuando se baila tempestad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gustar Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere ir más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere ir más Y el caribe, yo he venido pa' que se te olvide las penas Y esta isla, Dios bendito, donde hay fuego, piel, gente buena Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito Cuando se baila despiertad Porque el ritmo va conmigo, va conmigo, va conectado a mis latidos Que el ritmo me pone a gustar Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere ir más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere ir más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere ir más Que se te sube, que se te pega, que va pa' un lado Que se está buena, que se enloquece, que se divierte Que el ritmo viene con la morena Que tú lo quieres, que lo prefieres Que lo deseas, que lo rumbeas Que el ritmo es ritmo, donde tú vayas, donde tú bailas Soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más